Quiere acusar responsablemente al Ministro de Salud Pública de engañar a los médicos para beneficiar su candidato a la presidencia del Colegio Médico Dominicano. Más de 20 movimientos médicos gremiales que apoyan la candidatura a la presidencia del Colegio Médico Dominicano del doctor Waldo Ariel Suero y su equipo, acusamos al Ministro de Salud Pública, doctor Rafael Cárdenas, de mentirle a los médicos con anuncios de pensiones completas que no existen y que además con un supuesto hospital que era exclusivo para los médicos que resulta y viene al cabo que este hospital no es exclusivo de los médicos y aquí está la prueba de los propios funcionarios porque nosotros hablamos con pruebas los propios funcionarios son los que dicen que este hospital no es exclusivo para los médicos y que va a funcionar igual que el mocoso pollo que la Ibar, o sea que los dominicanos, los cubanos, los chilenos, los haitianos, los médicos, las enfermeras tendrán acceso a ese hospital.